Hola. ¿Quién es el que viaja? Yo. ¿Cómo te llamas tú? Franco. Franco. ¿Y ustedes? Somos sus mejores amigos. ¡Sus mejores amigos! ¿Y dónde va Franco? A Nueva Zelanda. ¿Qué vas a ir a hacer a Nueva Zelanda? Claro, era la historia, pero en corta, mi abuelo fueron antes a Nueva Zelanda a visitar familia. Mi abuelo es diabético, se pegó en la pierna y le cortaron la pierna. Ahora está en silla de ruedas y yo iré a verlo. ¿En serio? Sí. Voy por esa razón a verlo. A cuidarlo. ¿Hace cuánto que no ves a tu abuelo? Más de dos años. Sé que tal vez nunca van a volver al país ellos porque ya se hallaron allá. Con mi tía, mis tíos. Y quiero volver a verlo nomás. ¿Estás nervioso, no? No. ¿No? No, para nada. ¿Has viajado antes? Nunca. ¿No has viajado nunca antes? Nunca, ni en el país, ni en ningún lado. Nunca me he subido a un avión. ¿Nunca te has subido a un avión? No. ¿Y no te das un poco de susto? No, para nada. No, si es como tomar un puro. Está nervioso, ¿no? ¿Sí? No, no, se le nota. Está distingulando porque es la tele, ¿o no? Y no sé bien, no sé bien. Sí. No, pero se le nota. Sí. ¿En serio? Sí, no, se le nota. ¿Y la guitarra es tuya para despedirlo o es tu...? No, es el que me la entrega. Es mi guitarra, yo tengo guitarra. ¿Ah, tú eras en serio? ¿Y qué música tocas tú, Genco? De todo, de hecho. ¿En serio? Sí, mi mamá me enseñó. Allá está mi madre. Ay, pero... Pucha, que yo soy de Holanda Romántica. Ya, pues mejor, pues, romántico. Ya. Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel que pasa, que besa y que abraza Ángel para un final ¿Y cómo lo vas a hacer con el inglés? Ahí me la ingenié con mi celular, ahí tengo los traductores que no sé muy buena en inglés. Así que voy a las buenas. Pero ahí voy, y tenés que ir aprendiendo y acomodándome a la marcha. ¿Cuáles son las frases que te aprendiste de inglés? Uy. A ver, ¿cuál es la mermelada de la abuela? ¿Cómo se dice mermelada de la abuela? No, por favor, no. No, paso, paso. Ya, pero sabés decir hola, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Estoy perdido. No, vengo. Estoy nervioso. Ya, ¿y la mermelada de qué le llevan a los abuelos? ¿De qué era? Es que mi papá dejaron su casa acá y se fueron allá. Y entonces en la casa quinta tienen muchos frutos. Yo de eso le hice mermelada. Ah, pero tú la hiciste entonces. Sí, pues. Pero yo le hice los frascos que vienen rotulados, porque si no, no pasan. Ah, parece que era como mermelada. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿La pena que se haya el hijo, no? ¿O rico? No, rico, que le vaya bien. Mentira. ¿Hijo munico? Sí. ¿Estás contenta? No, pero estoy contenta igual que vaya a ver a mi papá de alguna manera, igual como que va de embajador de nosotros, porque a ella le cortaron una pierna y el gobierno se ha portado súper bien. ¿Él estaba viviendo allá? No, estaba de turismo. Estaba de turista. Estaba de turista y le vino ese reciente. Llaman, lo tomaron como accidente de turismo y lo atendieron muy bien. Sí, como es hospitalizado. Ahora ella salió a la casa, le dieron una tarjeta donde él puede estar viviendo allá y consumir lo que él necesite hasta mayo. De ahí van a apelar a una visa humanitaria, no se sabe, pero si no se pudiera, entonces ahí él viajaría de reincluso con su abuelo. Toda una historia detrás de este viaje, así que yo igual estoy súper emocionada, súper emocionada, porque quisiera meterme a churna de esas maletas y buscar a mis padres. Porque, bueno, yo igual le agradezco a Dios, porque lo que le dieron a Jack a Chile jamás, ni en una clínica, a la católica, ni en ninguna parte lo hubiera recibido. Así que hay que dejar volar nomás, hijo, un hijo. Sí, que vaya, que vaya, que lo pase bien, que aproveche todo. Y si se quiere quedar, que se quede. Yo no le sería capaz de cortarle lana a mi hijo, ni por mucho que sea un hijo, que vuelva de lo malo, que pueda. Así que, buen viaje. Gracias. Y ojalá que pase la buena. Chao, que le vaya bien. Que llegue él, también todos los pasajeros a su destino, sin ninguna novena. Y Padre bendito, en esta hora, te pido humildemente, que tú puedas bendecir a toda la familia que está esperando la llana de Hacelán. Amén, Padre. Sino con los méritos preciosos, la sangre de Cristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.